¿Qué haces loco? Seguimos con el Kingdom of Famalur. Noto que hay algún modo acá de maniobra. ¿Qué? Escúchame. Bueno, ¿te acordás que en los capítulos anteriores habíamos hecho todas las misiones que había acá, excepto una que era la carrera de las alcantarillas, que la dije? La dije. Todo lo que sea carrera, a mí no me... Te hago en el GTA, que te cobra una carrera si es obligatorio, pero si es obligatorio nada más. El resto no te la hago ni en pedo, no me gusta. Bueno, y nada, me puse a farmear un poco, a ver qué encontraba y abrir un poco el mapa, sobre todo en esta zona. Acá había tres símbolos... en verdad, antes había cuatro. Pero me parece que uno lo mataron. Tengo que ir a verlo. Ayer me pasó algo, me pasó algo curioso. No me acuerdo si eran tres o cuatro símbolos de misiones, de personajes que necesitaban una misión. Cuando fui a buscar a uno, lo estaban atacando enemigos. Y llegué tarde, justo me estaba acercando y lo matan. Y me desapareció el ícono. Yo sé que no morían esos NPCs, pero bueno, parece que sí, así que hay que tener cuidado. Lo que voy a hacer ahora es meterme acá. Voy a hablar con estos tres para levantar esas misiones. Por el momento no veo más misiones que tenga pendiente, que haya pasado. No veo. Salgo adentro de alguna casa y que se me haya pasado y no recuerde. Voy a hacerme un barrido de las casas. el punto este está arriba. ¿Dónde voy? Ah, tengo que hacer todo por acá, sí. Estoy usando... dejé de usar el báculo. Estoy usando un cetro. Primero porque el cetro que conseguí era más fuerte que el báculo. Y segundo porque tiras ráfagas rápidas. Entonces los puedo combinar con el... ¿Cómo se llama esto? El chakra. Gasta maná. Hay que tener cuidado. Cada golpe del cetro gasta maná. Pero... si tenés... un cetro que tenga... daño elemental de algún tipo. Lo has hecho, loco. es que no pega como los chakrams. Igualmente no va a pegar como los chakrams porque tengo... no consiga un mejor... báculo lo cambia. Decía que el báculo es importante que tenga daño elemental. Porque en donde se la metiste con el daño elemental le vas a seguir generando daño. asaltar de esos enemigos. Le estoy empezando en cuanto a la vuelta al tema del escudo. Hay ciertos movimientos donde el escudo no reacciona. No funciona. Entonces decidí usar el... directamente el... el... el cetro. Porque el cetro me permite disparar aunque sea tres ráfagas y cubrirme rápido. No, 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 no. Me salió vestiendo a Aurene. Mi mamá me dijo sobre lugares como estos. Y los frutas se encararían a jóvenes y se convertían en frutas de bosque. Solo sé que es lo que ha sucedido a Aurene. Pero él se cayó antes de lo que pudiera encontrarlo. Por favor, ayúdame a buscarlo. Esto es Aurene. ¿Dónde lo encontraste? ¿A Aurene bien? Bueno, mis padres nunca lo hicieron como Aurene. Creo que puedo hacerlo mejor. Ah, se ve que lo agarré antes. Se ve que el objeto lo agarré antes y ya me la dio por. Bueno, ¿ves? Antes eran tres. Ahora no sé por qué son dos. Mira, ¿ves? ¿Te agarrás que eran tres antes? ¿Creo que la están atacando? Antes la misión estaba acá. Pero no sé qué pasa porque a veces se deshabilitan. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, amarga es la anterior. Por eso me deshabilité la misión. Bueno, después queda... Este ahí. Que pongo ahí por ahí, no. Y doblamos. Gracias. 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 Levantamos esa misión. Consigue semillas de grisalina. Consigue este debe ser. Debe ser esta misión nueva. Vamos a activarla si la hacemos acá que está cerca. Si. Venga. Y que los enemigos son 3. Es complicado. No es que sea complicado el enemigo. son complicados porque molestan hay que raro me están dando muchas cosas por lo general me dan bien tengo dos podemos ir acá yo te da y te lo traigo hay unas cuevas ahí que también cuando estaba dando vueltas me aparecieron como esta vez en algún momento voy a entrar me he caído hasta abajo voy a caer araña voy a caer ¡Oh! Y el otro es derecho y doble. Ah, ese era Río. ¡Oh! 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 ¡Viva! 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 Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¿ Searstork debería hacer un trabajo rápido en el Venom. Saludos, viajes. Gracias, stranger. La casa me dice que si no fuera para ti, no habría recuperado. No estoy acostumbrado a esta enfermedad. Normalmente soy más que capaz de cuidar de mí mismo. No tengo deseo de encontrar ese Thresh de nuevo. No le damos esa acción claramente. Porque un Thresh no es algo tan fáciles. En verdad. Me viajar más fácilmente a través de la Shea, sabiendo que el Thresh ha sido retirado. Por favor, reconsider. Porque aunque deseo ver un fin puesto a esta criatura, no haría riesgo tu vida o esa de cualquier otro. Si estás determinado a lo derrotarlo, te diré dónde encontrélo. Pero vá con cuidado. Porque no tengo deseo de enviarte a tu muerte. El Thresh me atacó en el oeste, en Shea, en el sur del río. Yo te lo digo. A veces los diálogos son medio raros. Vamos a cazar al bicho. El 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 bicho. a ver dónde está en la otra parte luego vamos a las dos vamos a matar a los grandecitos y vamos a matar al trillo hola guacho uy, saqué mucho ok, ahí abajo, ah esa puerta, estaba cerrada esa puerta no sé bien qué onda, después tengo que pegar una vuelta después, ¿sabes qué hago con este tipo de juego? voy a buscar en internet secretos de eh, pongo en internet secretos de kingdom of amalur y le pongo a, hay un trillo ahí ¿ves? pero no es el que tengo que matar vamos a hacer la mierda son re molestos los trillos uy, se me perdió voy a tomar tiranes ahí está, y encima no está solo bueno, yo tampoco voy a estar solo vamos no es no, no, no no ¿El esqueleto loco piensa atacar? Oh, no me diga que se lo vio, loco Son re molestos los chiquitos Son re molestos los chiquitos Bueno, y por acá había Acá estaba la otra misión Vamos a hacerla, así ya matamos a los dos Bien Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tenemos que confirmar No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¡Gracias! Bueno, sigamos. Terminemos esta misión así ya. ¡Gracias! 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 que si lo hago de vuelta y fallo explota. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Podemos por acá. Vamos a llevarlo. ¿Por qué no me deja? Ah, pues, hay enemigos cerca. Esa la cabada de los chakrams estos. Que no... Bueno, si los enemigos están muy cerca no podés. No tienen efecto. Uy. Uy, cagué, loco, ¿eh? ¿Cómo que no? Lo había hecho, loco, ¿eh? A ver, ¿qué me dio? No, 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 no. Bueno, por acá no era. No. ¿No? Nada, nada, ¡correte! Lo que pasa es que me ve más cómodo mantener X para correr. Cuando hay un... Obviamente cuando hay una PC cerca, ya activo. Bien. ¿Cómo puedo ayudarte? Cuidado, los huevos de una granja pueden encontrar una granja. Que toca bola que son los bichitos, ¿eh? No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es difícil, ¿eh? Creo que subirle a disipar, me parece A ver Total, si explota Y muero Creo que voy a curar la maldición Bueno, a ver qué nos queda Vámonos No hay mucho ya por hacer acá ¡Malán! Sí, lo voy a grabar Por la duda, si explota y me mata Por lo menos vuelvo justo acá ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!